Hola a todos chicos, hoy les traigo un video super flash hablando del programa de recomendación a un amigo de Smite. Esto va a estar disponible hasta el 5 de octubre y para poder participar en él tenemos que jugar con una persona que se haya creado una cuenta nueva o que no haya jugado a Smite en el último mes, que es el 31 de agosto. Para poder ganar esta recompensa vamos a tener que jugar 10 partidas normales o en liga competitivo con esta persona mientras estén jugando en equipo. Algo importante a tener en cuenta es que debe estar en la lista del otro amigo para poder conseguir la recompensa. Las partidas de entrenamiento y personalizadas no contarán para el progreso. Y para todos aquellos que no saben cuándo reciben esta recompensa será el 7 de octubre donde se van a distribuir estas recompensas en las cuentas que cumplan con los requisitos. Así que chicos, ya saben que tienen que jugar con una persona nueva o que no haya estado jugando a Smite el último mes. Así que aprovechen muchísimo.